Nos encontramos acá con los organizadores de este gran evento, el Pipe Avalanche Specialized 2012. Quisiéramos saber, Pablo, de dónde surgió esta idea. Bueno, esta idea a mí se me ocurrió después de haber estado en Europa y haber investigado un poco los eventos que hacen allá internacionales, que son eventos de ciclomontañismo muy famosos, que acude a muchísima gente, que son diferentes. Allá, aparte, obviamente, del Cross Country y el Downhill, hicieron como esta mezcla entre el Cross Country y el Downhill, que es el Avalanche. Allá, obviamente, el Avalanche es mucho más extremo, las montañas son mucho más grandes, pero decidimos hacer nuestra versión y probar, a ver cómo nos iba, y aquí estamos.